Ocho de la mañana, seis minutos, pues volvemos al Consejo Municipal de Yopar con su presidente José Humberto Barrios para hablar en este momento sobre la información que fue suministrada a la licenciada María Teresa Prieto, rectora de la Institución Educativa Centro Social, porque nos quedó sonando esto que desde el año 2014 vienen dando esta brega para poder acceder a un terreno, poder acceder a 12 hectáreas, 3.000 metros y que allí se les construya la sede de primaria y secundaria entre estas dos, una sumatoria de 1.800 estudiantes. Pero lamentablemente, a la suerte de hoy, nos damos con la sorpresa que la decisión que ha tomado de manera presunta al Consejo Municipal, es decirle a todos los padres de familia, a todos los docentes, a todos los estudiantes que por allí cursan su primaria y su bachillerato, que van a esperar otros cuatro años más. Van a buscar en estos cuatro años, en este periodo de gobierno, la posibilidad de encontrar otro terreno, conseguir obviamente que el gobierno nacional nuevamente los focalice, que no fue nada fácil porque desde 2014 a 2016 son seis años de trabajo, adicional a esto, conseguir los licenciamientos ya para servicios públicos, licenciamientos para infraestructura que ya se tienen, y de paso convencer a la gobernación de Casanare, convencer también al municipio de Yopal para explicarles que es oportuno que dejen de pagar arriendo bastante, que se paga por estas dos infraestructuras, por el sector de la primaria y por el sector de bachillerato, especialmente por el de bachillerato, pagar arriendo mensual, estar sin una institución viable, sin alguien que le permita educarse de manera correcta, sino que el día de mañana le digan que no puede, que les toca repartir a los estudiantes en las diferentes instituciones educativas, como pasó hace, en promedio, en el mandato de John Jairo Torres Torres, donde le dijeron a los padres de familia, bueno, este año vamos a ver cómo hacemos para repartir los estudiantes en las diferentes instituciones educativas, porque no se pudo más. Hemos entablado comunicación precisamente con el concejal José Humberto Barrios, presidente de la mesa directiva del consejo de Yopal, quien pues hizo este anuncio allí en las sesiones que se adelantan en el corporado. Concejal José Humberto Barrios, tengo usted muy buenos días y bienvenido a Contacto Noticias. Muy buenos días a todos los estudiantes, a Dineco Estudio, ¿cómo va a leer? Pues, concejal José Humberto Barrios, hoy tuvimos la oportunidad de hablar con la licenciada Teresa Prieto, rectora del Centro Social, y ella nos dice que la información suministrada por usted, en cabeza del Consejo Municipal de Yopal, es que ya no estaría disponible el terreno de dos mil trescientas hectáreas que queda ahí junto a la estación de policía de Yopal para construir el instituto, más bien el Instituto Educativo Centro Social Bachillerato, que ustedes van a ver cómo bregan para buscar otro terreno, otros recursos en estos cuatro años. De esta información, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué nos puede explicar usted? Bueno, sí, la información bien encaminada al cuestionamiento que hice acerca en el plan de desarrollo frente al Secretario de Educación con respecto al Centro Social de manera específica. Me manifestaba el Secretario de Educación que se podía pensar en mover el predio a otro lugar por alguna restricción. Sin embargo, pues, antecediendo a eso, ya se realizaron las consultas al Ministerio del Interior a ver si era alguna restricción acerca de la colindancia con la estación de policía municipal. Y así también, pues, en la jurisprudencia que hay buscado de manera personal y también con el equipo único del Consejo, pues, no encontramos referentes que permitan determinar que la colindancia de la estación de policía pudiera ser o podría ser una restricción a la institución educativa. Sin embargo, pues, como eso se planteó por parte de conversaciones con el secretario, pues, pregunté, averigüé, que en dado caso que quisiera restricción, en dado caso de la restricción, pues, se podría pensar en otro terreno. Y en esas estamos ahorita. ¿Pero hay restricción o no la hay? Yo hasta el momento no la he encontrado. La jurisprudencia, la Corte Constitucional, ha determinado que las restricciones que han existido hasta el momento son en poblaciones donde hay una vulnerabilidad evidente por perpetración de grupos armajes de la ley en el municipio o corregimiento de manera específica. Sin embargo, el local, pues, no entra en esos conceptos, lo cual permitiría darle viabilidad al terreno donde está. Carlos Betancur. Concejal Barrios, es decir, ustedes hasta ahora no han encontrado ninguna evidencia de que haya restricción. Es decir, que por ahora el colegio iría en el sitio donde está destinado, que es al lado de la estación de policía. Sí, sí, por ahora sí. Por ahora sí. ¿Quién define o quién dirime esta situación, concejal? Bueno, pues, yo creería, sin lugar a equivocarme, que si no hay una restricción de ley, es el ejecutivo que de manera directa tiene la potestad del poder de cumplir eso. Pero allá se ha avanzado mucho. Recordemos que los recursos del Centro Social desde hace un año están ya en el Plan de Desarrollo Nacional, por lo menos en el objetivo también. se cuenta con la gestión que hizo el gobierno departamental junto con la administración municipal anterior, en donde casi que se tiene proyectado ya los recursos, pero no se ha podido bajar esos dineros y no sabemos si con la situación actual del país se pueda desarrollar o no, que es un regalo que se tiene. Pues ojalá se viera esto este mismo año o el año que viene, por lo menos para garantizar la construcción de la primera etapa. Yo, Jansolano. Concejal, buenos días. Ha dicho la licenciada Teresa que se requiere de la autorización del Consejo en caso de que se fuera a modificar el uso de suelo para este terreno junto a la policía. ¿Cuál sería la posición del Consejo? ¿Cuál sería la posición, por lo menos suya, como presidente, respecto a que el Ejecutivo solicitara esta modificación? Yo creo que si el uso de suelos, que también es una consulta que ya tenemos en planeación, si el uso de suelo lo permite construir ahí, pues sostener la construcción en el mismo lugar donde está, creo que es lo más viable. Y creo que si se llega un día a decidir si hay un cambio o no de terreno, que sean las mismas directivas de la institución que de manera solidaria o de manera que todos los miembros deciden, digan sí, hagámoslo, hagámoslo este terreno por conveniencia. Pero pues esperamos que los planos no se modifiquen. Permítame, ¿cómo así que si se llega algún día a decidir? O sea, ¿esto ustedes no lo tienen ya dentro del cronograma de actividades previsto? Porque es que esa incertidumbre para 1.800 estudiantes, padres de familia, docentes, después de seis años es bastante gravosa. No, pues la primera incertidumbre que está es el dinero. ¿Cuándo llegan los recursos? Se supone que la administración departamental anterior y la municipal anterior tenían eso a días, que fue una de las discusiones grandes que tuvimos el año pasado, en el mes de octubre y noviembre, que se supone que el dinero estaba ya, mejor dicho, casi listo para poder ejecutar la obra en la proyección de la primera etapa de la situación educativa. Sin embargo, pues a día de hoy no sabemos cuándo se pueden hacer efectivos esos recursos y con la situación actual del país, pues obviamente dificulta más la gestión. Consejal, ¿y qué se necesita para dirimir y dar ya pues algo más claro sobre el tema? Pues estábamos pendientes por parte de la administración departamental, que fue la que hizo el compromiso junto con la administración municipal de poder aterrizar esos recursos. Recordemos que se postuló o se planteó por parte de la gobernación de Casanare en los años anteriores, que ellos iban a gestionar el 100% de los recursos destinados para la creación y parte de la primera etapa de la institución educativa centro social. Y por eso fue que el subrubro que se llama construcción de la primera etapa centro social no lo quisimos tocar porque de pronto ese 100% puede que no sea el 100% y al municipio le toque destinar algún dinero, obviamente, para poder coadyuvar de la proyección y construcción de la primera etapa. Entonces son varias cosas. En principio, en este momento, es la posible restricción. ¿Qué tipo de restricciones que nos dice usted que se puede presentar y esto lo determina ese Ministerio del Interior? Pues se hizo la confusión. Por parte, eso nos dice de manera personal a través del Consejo Municipal que hizo la confusión del Ministerio del Interior. Digamos que no es un documento que guía, pero tampoco es la última palabra. Todo está en cabeza del Ejecutivo. Pero esperamos que la construcción del centro social, primero, que se puedan bajar los recursos, y segundo, pues se va a dar de manera inmediata aquí colindando a la estación de policía del municipio. Ese tipo de restricciones que usted nos está hablando, ¿cómo se llama? ¿Cómo se denomina? No, pues es lo que le estoy contando, Marta. Primero, que si existe algún tipo de restricción, siempre se ha hecho una pregunta si se puede o no hacer una institución educativa al lado de un comando de policía o una estación de policía. Si el Ministerio del Interior dice no la hay. En mi concepto ahorita no la hay. Pero eso lo denomina el Ministerio del Interior, ¿sí? Y eso es un factor determinante para la administración municipal. Exacto, eso lo determina el Ministerio. Y ya con eso, pues, el municipio no tendría excusa para decir que no se puede seguir avante con el proyecto. Yo creería que no, pues por lo menos con la destinación del terreno. Ya la excusa, y más que una excusa, es la necesidad que hay de bajar los recursos que se supone que ya están comprometidos. Recordemos, y siempre le agradecimos al gobernador Alillo Barrera por la gestión que habían hecho y por prácticamente tener los recursos aterrizados del nivel nacional a quien el municipio se construyó la primera etapa. Pero eso nunca se ha consolidado. Me dicen acá, la restricción debería estar contemplada en el Plan de Ordenamiento Territorial, territorial, por uso de suelo o por zona de riesgo. Y ninguna las tiene. Cumple con los dos requerimientos. Correcto. O sea, no hay restricción entonces. Y si no hay restricción... Marta. Señor. En el momento en que se empezó a trabajar sobre el nuevo terreno para el centro social, en el momento en que se hicieron todas estas discusiones y se dijo que estaba la posibilidad de ese lote, no se estudió esa situación de que pues no está reglamentado, pero que pronto al estar al lado de una guarnición militar, una base de policía, pudiera tener algún tipo de restricción. Eso ya debería estar claro. Yo no tendría claro si al momento en que se hizo las gestiones con el previo ya estaba la... Si bien el previo era la Policía Nacional, no tendría claro si ya se encontraba la estación de policía funcionando. Entonces, pues de ser así, creo que sí se tendría claro del principio. O se supone que se tendría que tener claro del principio. Carlos Betancur. Concejal, teniendo en cuenta que al día de hoy no se ha encontrado ninguna restricción, ¿este proyecto obedecería a una voluntad política de parte del Consejo y la Administración? Pues esto depende primero de los recursos que se puedan... que se supone que están a nivel nacional. Hay una palabra dada, de una gestión hecha por el gobernador de Casamare en donde se comprometió con la institución educativa, con el centro social, el poder aterrizar el 100% de los recursos para la construcción de la primera etapa. De eso depende sobre todo la construcción de la educación porque se supone que el dinero está lleno. Se supone que hay como. Aquí se está, digamos, opesando dos voluntades. Una de los estudiantes padres de familia y otra pues de lo que diga la alcaldía de Yopal. No sabemos si están de acuerdo con la construcción o no. En caso de que la administración municipal no esté de acuerdo con este proyecto ¿qué va a decidir el consejo, por ejemplo? ¿Qué va a decidir usted como presidente? Pues si a nosotros nos llega obviamente el tema de poder realizar ya la obra en la institución educativa pues que se haga donde tiene que quedar o por lo menos donde está ya el previo destinado. Ya. Pues muchas gracias concejal por estar en contacto con noticias. Esta es la situación que se está presentando en este momento entonces con este terreno dos hectáreas tres mil metros veintitrés mil metros cuadrados destinados para el centro social bachillerato están en riesgo dicen los padres de familia mañana habla el secretario de educación el licenciado Jessy Jiménez sobre este hecho y también invitamos a otro concejal para este mismo tema que es el concejal Fabio Suárez ocho veintidós minutos. En Jopal